Bienvenidos a Estilocracia, queridos amigos, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Las historias de éxito merecen ser contadas porque nos pueden inspirar para tener nosotros nuestra propia historia de éxito. Y una de las historias de éxito más interesantes es la historia de los pantalones y los jeans Levi's y esa es la que les vamos a contar el día de hoy y a ver qué les parece. Esperamos sus opiniones y esperamos que nos aporten algo más de lo que vamos a decir nosotros en el vídeo. La historia de la moda y del buen vestir es también la historia de las marcas, pues son estas casas diseñadoras las que han creado las más grandes tendencias o el tratamiento y uso de diferentes telas. Por ejemplo, si pensamos en calzado deportivo, inmediatamente los nombres de Nike y Adidas surgen, pues son las marcas que mayor innovación y presencia tienen en el mercado. Si pensamos en perfumería y fragancias, entonces son marcas como Dior, Paco Rabanne, Hugo Boss, las que encabezan el posicionamiento mediático. Si hablamos de vestimenta casual pero elegante, pues tenemos a Ralph Lauren o Lacoste, que son una buena elección. De esta manera, la moda y las marcas están intrínsecamente relacionadas, forman el correlato de las tendencias de desarrollo de las industrias del calzado, la ropa, la relojería o la perfumería. Teniendo en el horizonte esta importancia de las marcas y la moda, hoy, en Estilocracia, queremos tocar la historia de una de las marcas más emblemáticas y relevantes, pues tratándose de la mezclilla, el primer nombre que hace referencia a esta excelente tela es Levi's. ¿Por qué son los más famosos? La historia de Levi's es la historia de los jeans, esa prenda que todos tenemos posiblemente y es la más versátil de todas las prendas. Levi's fue fundado en San Francisco, California en 1853 por Levi Strauss, un inmigrante de origen judío procedente de la región de Baviera, en el sur de Alemania. En el comienzo, no era más que un distribuidor de botas, chamarras y pantalones para pequeñas tiendas y fábricas de la zona. El problema estaba en los pantalones que Levi Strauss vendía, pues al ser usados principalmente por overos de trabajo rudo, al momento de meter sus herramientas en los bolsillos, los pantalones se rompían, ya fuera por el desgaste o por el peso. Años después, concretamente en 1872, un sastre judío llamado Jacob Davis se asocia con Levi Strauss para crear y patentar ropa de trabajo con refuerzos que incorporaban remaches de cobre y que estaría fabricada con lienzo marrón de algodón y tela vaquera original azul. Es así como surge la biciclilla, una de las telas más usadas en la industria textil, pero sobre todo es así como nacen los jeans más famosos de la historia de la moda. El 20 de mayo del año 1873, se les otorgaba la patente de aquellos jeans a Jacob Davis y a Levi Strauss & Company. En sus primeros años, estos pantalones eran conocidos como waist overall, overall de cintura, y como ya mencionamos, eran una prenda de trabajo más que una prenda de moda y versatilidad. Originalmente, el primer modelo que sería denominado 20 o 2X, más tarde sería conocido como el tradicional 501, una vez que la compañía empieza a asignar lotes a la producción de pantalones. En 1886, aparece la identidad visual de la marca con dos caballos enganchados a un pantalón de la marca Levi's tirando en dirección contraria. Era la manera de demostrar su alta resistencia. Este logotipo tiene, entre comillas, no hay uso que los pueda romper, slogan que buscaba proyectar la esencia de los pantalones azules. Sin embargo, aunque en un principio los pantalones eran usados en su mayoría por obreros, su resistencia les permitió expandirse al uso de otros trabajadores con necesidades diferentes. Y fue así como los campesinos y los tradicionales cowboys de la zona oeste de Estados Unidos, empezaron a ser parte de ese grupo que pronto empezaría a incorporar dicha prenda dentro de la cotidianidad de su trabajo y de su vida, haciéndolo un sello distintivo. Algo que era parte de su esencia y que claramente los empezó a identificar. En esencia, estos cowboys o vaqueros y el estilo de vida que representaban sería el puente que le permitiría a la marca conectarse con el lado este del país. Fue gracias a la adopción de los jeans Levi's como prenda vaquera que la marca y los jeans se expandieron de uso laboral poco a poco colocándose en la cultura popular como una prenda insignia de la sociedad de aquel tiempo. Desde entonces la mezclilla de Levi's se ha usado para jeans de diferentes cortes, slim, fit, skinny, recto, etc. Chamarras de mezclilla, cazadoras, trucker, jacket, bomber jacket y en un sinfín de prendas que ya no se ha enfocado únicamente en ser ropa de trabajo, sino que se ha consolidado como prenda de uso diario y casual para diferentes grupos sociales. En 1980 aparecen por vez primera los icónicos pantalones vaqueros 501. Dos años más tarde muere el fundador y sus cuatro nietos asumen la dirección del negocio. En 1909 aparecen los pantalones y chaquetas khaki y en 1912 se lanzan al mercado los petos para niños, una prenda vaquera de una pieza resistente e ideal para jugar. En 1918 la marca lanza Freedom Alls, una prenda única en forma de túnica pantalón con objeto de dar libertad de movimiento a las mujeres y más comodidad. En los años 30 los vaqueros Levi se alcanzan cotas míticas y se convierten en sinónimo de libertad e independencia, logrando una repercusión enorme de oeste a este del país. En 1934 la compañía había dado un paso importante con la creación de un pantalón hecho especialmente para mujeres. En 1936 la icónica etiqueta roja Red Tab se coloca por vez primera en el bolsillo trasero derecho de los vaqueros con la palabra Levi's bordada en blanco con el objetivo de diferenciar el producto de los de la competencia. La entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial en 1941 en la que los tradicionales pantalones eran parte de las vestimentas de los soldados fueron una de las grandes vitrinas de la marca. En 1967 se crea el distintivo de Levi's, la marca roja de la compañía con forma de alas de murciélago. El hecho de que los pantalones fueron usados por jóvenes y famosos artistas como Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley o Marilyn Monroe ayudaron no solo a que los mismos se reafirmaran como una prenda juvenil por excelencia, sino que además se le imprimirían a los mismos un cierto aire de rebeldía. Esto hizo que durante la década del 50 los pantalones fueran prohibidos en algunas escuelas de Estados Unidos por considerar que iban en contra de la autoridad ya que esto se había envuelto parte de la vida de los jóvenes. Esto es todo lo que nosotros podemos decirles a ustedes acerca de la historia de Levi's, les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos darle like al video, suscribirse al canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Gracias.